Aparentemente el foco de contagio ha sido el uso de agua de un canal de reguío del río Masipedro. La mayoría de los afectados ya han sido medicados y se encuentran estables. Hemos tenido ya más de 60 casos. No es posible en estos momentos tomarse el agua como la estaban ingiriendo directamente. El Departamento de Promociones del Ministerio de Salud se trasladó a las localidades Los Arroces y La Ceiba, donde se edificó sobre la prevención de la enfermedad a los moradores. Hemos hecho pruebas a algunos pacientes y detectado que el vibrio cólera está ahí. Bueno, pues vamos a manejar esto como la etiología cólera. Usted va a pensar que en un sitio así, tú te vas a infectar de algo. Pero la persona que hizo eso, usted puede estar seguro que esa persona fue al baño, puso su queso, no se lavó la mano y yo cogí eso y me lo comí. Las enfermedades por alimento se tratan con higiene. Esta es la comunidad La Ceiba, una de las localidades de Bonao que ha resultado afectada por un brote diarreico. Al menos unas 25 a 30 personas han sido atendidas en esta unidad de atención primaria. Otros han sido atendidos en el Hospital Pedro Emilio de Marchena de Bonao. Los síntomas que han presentado la mayoría son vómitos y diarrea. Son unos síntomas incómodos porque uno no puede comer nada y es un dolor de cabeza y una diarrea a todo dar para el baño. Aquí me dio chueco con la cosa que da, con la cólera que anda esa. Su solución oral, su salida de hidratación oral y la medicación que se le da, que prescribe el ministerio, que es la citromicina y la dosis ciclina, más nada. Los moradores de las localidades afectadas por el brote diarreico piden la rápida intervención del Instituto de Alcantarillados y Napa, ya que la contaminación del canal podría permanecer causando nuevos casos. Desde Bonao, provincia Monseñor Noel, José Zapata, informativos Teleantillas.